Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Les traigo un entrenamiento más. Hoy vamos a hacer un trabajo de discotibiales. Vamos a trabajar esa parte de atrás, simplemente para que lo apliquen en sus entrenamientos y para que sigan entrando con nosotros. Espero que les guste este nuevo entrenamiento. Bueno, vamos a hacer nuestro calentamiento en el día de hoy. Vamos a hacer trabajos discotibiales y ese calentamiento lo vamos a hacer aquí en peso muerto. Estilo rumano, vamos a hacerlo con la barra sola, sin peso. Preparar nuestras articulaciones, nuestros grupos musculares. En sí, preparar nuestro cuerpo. Vamos a hacer 20 repeticiones, unos dos sets y empezamos nuestro entrenamiento en el día de hoy. Nuestro primer ejercicio va a ser aquí en peso muerto estilo rumano, donde vamos a hacerlo con una carga que aunque ustedes puedan sacar unas 20 repeticiones, que sea bastante exigente al llegar a ese rango de repeticiones. Obviamente que nos cueste llegar a la 18, la 19, casi llegando al fallo muscular, pero siempre manteniendo la técnica en ese movimiento. Siempre una pequeña flexión en la rodilla, la espalda recta, siempre cuando bajen, sacan el glúteo, van hacia atrás y la barra siempre lo más pegada a nuestro cuerpo. Aquí vamos a hacer esas 20 repeticiones, siempre la baja que sea despacio, controlada y la subida así que sea lo más explosiva que ustedes lo puedan hacer, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer en nuestro primer set unas 20 repeticiones. Se van a tomar un minuto de descanso y va a ser un total de unos 4 sets en este primer ejercicio en el día de hoy. Bueno, el siguiente movimiento va a ser aquí en la máquina de cool acostado y vamos a hacerlo con una carga que pueda llegar primero a unas 20 repeticiones. Recuerden que en este movimiento suben prácticamente que el rodillo toque el glúteo y bajan lo que más puedan hacerlo. Recuerden que entre un rango de movimiento mucho más amplio, mucho más vamos a trabajar nuestros grupos musculares, aplicado para todos los grupos musculares en cada ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí primero esas primeras 20 repeticiones. Cuando terminen las 20 repeticiones van a sostener la carga, se van a quedar arriba unos 5 segundos. Lo sostienen, aguantan y vamos después a buscar 5 repeticiones más. Esto va seguido. Después de esas 5 repeticiones volvemos y sostenemos nuevamente esos 5 segundos. Aguantándolo ahí. Ahí ya terminamos este primer set. Ahora vamos a tomar un minuto y vamos a hacer un total de unos 4 sets. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí pasamos al siguiente movimiento y seguimos aquí en la máquina de curve, pero ya vamos a hacerlo aquí a una pierna, ¿vale? Ahí vamos a hacerlo despacio, suben, que el rodillo prácticamente toque el glúteo y regresan nuevamente. Aquí vamos a buscar unas 10 repeticiones en nuestra primera pierna. Ahí terminamos. Vamos a la siguiente y lo vamos a hacer en la misma forma, ¿vale? Bajándolo despacio, subiendo lo más rápidamente que lo puedan llevar y prácticamente casi el rodillo tocando el glúteo. Ahí vamos a terminar esas 10 repeticiones. Igualmente nos tomamos un minuto de descanso y vamos a hacer un total de unos 4 sets de 10 repeticiones en cada una de nuestras piernas. Bueno, pasamos al siguiente movimiento, vamos a hacerlo aquí en la prensa a 90 grados o prensa vertical, si no tienen esta máquina, lo pueden hacer en la prensa inclinada o prensa a 45 grados, pero ubicando los pies muy, muy arriba en la plataforma, ¿vale? Para que traje un poco más esa parte posterior. Aquí vamos a hacerlo con un peso que pueda sacar 20 repeticiones, siempre cuando baja, lleva casi las rodillas hasta el pecho y cuando sube, mantiene esa pequeña flexión en la rodilla, nunca bloquear nuestras articulaciones, ¿vale? Que la posición de los pies sea un poco más al ancho de los hombros y que sea bastante exigente la carga que utilicemos para llegar a esas 20 repeticiones, ¿vale? Ahí terminamos este set, un minuto de descanso y vamos a hacer un total de unos 4 sets. Bueno, aquí pasamos al siguiente movimiento, donde vamos a hacer curl sentado. Aquí vamos a hacer igualmente con una carga que puedan sacar 20 repeticiones y es que el movimiento que sea constante, la misma velocidad, tanto cuando bajan, igualmente cuando suben, ¿vale? Llevarlo lo más atrás que ustedes puedan. Bueno, ahí terminamos estas 20 repeticiones, un minuto de descanso y hacemos un total de unos 3 sets. Bueno, eso ha sido todo por hoy en este entrenamiento de Esquiotibial. Espero que les haya gustado. Igualmente espero que lo apliquen en los entrenamientos, cualquier duda que tengan, me lo dejan acá en los comentarios y no se olviden de suscribirse, darle like y compartir todos estos videos. Y algo muy importante también, que activen la campana de las notificaciones para que sean siempre los primeros en ver estos videos. ¡Sometiudamente, fíjense! ¡Suscríbete al canal!